Hoy en la noche llegan mis nuevos inquilinos Que divertida me voy a dar Prepararé todo para ellos Siganme entonces pues ya voy a meter todo un poco de explicación en el video que ya Voy a dar un poco chicos para acá Tu te me quitas las gafas y guardas el celular que aquí no se viene uno a divertir Relájate bro Y tu te me sientas ¿Me das por meta? Ya que Además tu para acá eso, aquí no se viene como juguetitos Osea pero yo tengo que... Dame eso, porque aquí uno no se viene a divertir Que estúpido ¿Que dijiste? Tu te sientas y te callas Aquí me vas a respetar Y para empezar se tienen que presentar todos ¿Quién empieza? Y también me van a decir porque están aquí Para que les de vergüenza Y comienzas tu Pero porque yo, que comienza otro Comienzas tu y dije Pero porque yo, no Bueno si no quiere hablar que no hable Que estúpido Voy a ver yo si entonces habla tu Bueno Me gusta el color rosa Me gustan los girasoles La gota y el sex oral Que chistosito, yo te pregunté ¿Por qué estas aquí? Yo estoy aquí porque... Realmente tengo dinero ¿No? Pues claro que nos vamos hablando Yo estoy justísimo, eso sí Yo... Me voy Sí, 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 sí Sí, pero yo me voy a escapar Así que te veo abajo de mi casa, ¿vale? Sale, nos vemos abajo Tengo que llevar dinero Y nos vamos de fiesta ¿Qué onda carnal? ¡Vámonos! Y pues bueno, obviamente mi mamá me cachó y me mandó este internado en lugar de correrme en mi casa Pero pues bueno, aquí estoy con mi compañero Ah, muy amigos, ¿no? ¿Y tú por qué estás aquí? Jajajajaja A divertirse otro lado, aquí no se van a venir a estar riendo Tranquilo maestro, tranquilo, tranquilo Comiénzale, comiénzale Que nos vemos hoy día Yo quítate, güey, quítate Ok, ya, ya voy a hablar, ya voy a hablar Bueno, yo soy Jajaja Yo soy un futbolista que juega en Guadalajara Y regresa a Villahermosa En un partido le pego a un árbitro Ahí te va Tacha Toma ¿Qué es Tacha? ¿Qué está ahí Tacha? Bien güey Dale, dale Ahí te va Tacha ¡Ahí te va Tacha! 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 ¡A jugar Tacha! ¡A jugar Tacha! Pinche llorón ¿Qué dijiste? No, no dije nada chavo ¡Para que mi cara! ¿Cuál? ¿Qué te dije nada chavo? ¿Qué me estás diciendo? Tranquilo Ey déjenlo ¡Los voy a matar! ¡Ahí puede ser! ¡Maldita! ¡Déjenlo! ¡Déjenme! ¡Eh! Déjenme ¡Los voy a matar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Ayuda? ¡Déjame! ¡Déjame que lo voy a matar! ¡Manchillo! 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 ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! Y bueno, para que la familia del árbitro no me mandara y su papá se mandaron para acá para que me corrigieran. Ok, perfecto. Ahora sí es tú. Cuéntanos su historia. ¿Por qué estás aquí? A ver si te da vergüenza. A ver, vergüenza no me da. Pues estaba yo cayendo en las drogas y... Ya no quiero... ¡Ah! ¡Mierda chingada! ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy a dormir, sí. Voy a dormir. ¿Tú? ¿Tú qué haces? ¿Tú? Eres mi amigo. ¡No! ¡No! ¿Por qué? No puedo estar de ahí. No puedo estar de ahí. No puedo estar de ahí. Mi mamá me mandó aquí. Ah, mira nada más señor tan tranquilo que se ve. Pinche drogadicto. A ver, ¿sigues tú? ¿Yo? No. Sí, tú apúrate. Ok. Ya, güey. Apúrate. No, pues... Mi mamá me cachó. Con el amor de mi vida. Mi mamá. Y, pues... Mi mamá me cachó. Y, pues, me mandó aquí. Justo cuando estaba junto con mi chica, me mandó aquí mi mamá. Eso, qué asco. Hinche depravado este. Además, nadie me dijo su nombre. A ver, comienza tú. Mi nombre es Enrique. Enrique Tacha. Yo soy Justin Hernández. De igual mando Maldonado. ¿Y tú? Vento a saber. Vento a saber. ¿Vento a saber? Sí. Es que me lo pusieron por mi bisabuelo. ¿Cómo se nota cuando uno de la familia no lo quiere? Pero bueno. Bueno, chicos. Los espero aquí mañana temprano. Dije temprano. Temprano son las seis de la mañana. Y pobre aquel que llegue tarde. Y también pobre aquel que se quiera escapar. Porque de aquí nadie sabe. Tres de la noche. Vamos ya. Pétate estúpido eso. ¡Ay! 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 Algo raro pasa en esta casa. Amo el Twitter, güey ¿Hay alguien aquí? ¿Quién anda ahí? No manches ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Tú tranquilo, en este lugar nunca ha pasado nada Todo es súper tranquilo, no te preocupes Doctor Casa, pero es que se lo juro que yo lo vi Yo lo estaba viendo, alguien bajó de las escaleras Es que algo errado está pasando en esta casa Tiene que creerme Estás muy equivocado aquí, yo te digo años trabajando aquí Jamás ha pasado nada de lo que tú estás diciendo Es algo ilógico Tiene que creerme No decías por qué poner en esa actitud Es que tiene que creerme Tiene que creerme, algo está pasando No te pongas así, aquí nunca ha pasado nada Es que algo está muy sospechoso Yo sé que algo pasa en esta casa y no me doy cuenta He visto sombras, doctor Casa Pero algo, algo raro está pasando ¿Qué pasa, güey? ¿Qué quieres? Vamos, vámonos No, güey, no Estás mal, güey O si tú crees que yo vine de invitado Que obviamente no estoy tan bien Conmigo, con un drogadicto, con un depravado ¿Tú crees que me escape? Estás mal, güey Yo ya no quiero nada Pero si no puedes escapar una vez Vamos al otro detalle No te juro estar aquí No, güey, si quieres una vez es tú, güey Ya no quiero Así con que te querías escapar No, no me manches, no Si pensaste que de mí te ibas a burlar Estás muy equivocado No, no, yo que Conmigo no vas a estar jugando Yo quiero mandarme un to de mama, no No me manches, no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay que divertido esto! No wey, fijate que algo raro está pasando en esta casa Porque hace cuenta que otra vez De hablar con el doctor Casas, y le dije que algo estaba pasando Porque te lo juro wey, que alguien estaba bajando de las escaleras Justin, oye, ¿qué crees? El doctor Casas me dijo que hoy van a pasar cosas terribles en el internado Pero no puede ser, yo sé que en algo está involucrado el doctor Casas Y no lo está diciendo Diego, ¿qué te pasa? Diego, ¿estás bien? Diego, Diego, no me espantes, Diego No, no, no me vuelvas a hacer eso, porque me me espantas Diego, Diego, ¿qué te pasa, güey? Ya no, no me hagas esta broma, Diego, despierte, buena onda, Diego ¡Diego! Diego, por favor, despierta, ¿qué te hicieron? Diego, dime Diego, por favor, despierta, no me hagas esta broma, Diego ¿Dónde vas a escapar? ¿Suéltelo, por favor? ¿Suéltelo, por favor? ¡Mire, elégrigado! Quita, quitame Esto se tiene inquietera Voy a hacer una tuitcam ¡Nos chưa este tránsito! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡No!